Caso Loan, Fernando Burlando revela el contundente consejo dado a los detenidos. El reconocido penalista Fernando Burlando confirmó en una entrevista con A24 que asumirá la defensa de José, el hermano del pequeño Loan, desaparecido en Corrientes. Burlando anunció este jueves que viajará a Corrientes para reunirse con la familia del niño desaparecido. Haremos todo lo posible para recibir ayuda en la búsqueda de Loan desde todos los rincones, declaró en conversación con Andino y las noticias. El abogado argumentó que la justicia federal es el foro adecuado para un caso de esta magnitud debido a la ineficiencia y negligencia de la investigación previa. Además, Burlando enfatizó la necesidad de apoyo y contención para la familia, ya que han sido abandonados a su suerte y a la nada misma. Vamos con la esperanza de encontrar a Loan, subrayó. También compartió un consejo importante para los detenidos, les recomendé que hablen, ya que la justicia puede sacarlos de una vida miserable en la cárcel, aseguró. A dos semanas de la desaparición de Loan, la búsqueda continúa con nuevas medidas. Este jueves por la mañana, se llevó a cabo un allanamiento en una iglesia de 9 de julio, en busca de información sobre el comisario detenido, Walter Maciel, quien vivió un tiempo en una casa contigua al lugar. En una entrevista con A24, el párroco Cristian González explicó el operativo. Le presté la casa a Maciel hasta que consiguiera una propia, afirmó.